La cooperativa Servicops amplía su portafolio de servicios para el beneficio de la comunidad sonsoneña. El nuevo servicio ofrecido por la cooperativa y que viene en funcionamiento desde ya hace un par de semanas es el internet. Es brindado por el canal internacional de Azteca Communications. Nosotros no estamos afiliados a ninguna empresa que preste este mismo servicio en el municipio de Sonsón. La idea de la cooperativa precisamente es tener un nuevo servicio aparte del de televisión. ¿Con qué fin? Sabemos que muchas personas, sobre todo de escasos recursos económicos, desean tener este servicio de internet que es tan necesario en este siglo XXI y de pronto no cuentan con el acceso económico para hacerlo. Por eso la cooperativa ha querido vincular el servicio de internet y de televisión con unos descuentos especiales para que la comunidad de escasos recursos también y toda la población sonsoneña pueda acceder a este servicio tan importante como lo dice el internet. Dentro de la ampliación tecnológica que a muchas personas les hemos contado a través de nuestros medios de comunicación y es el cambio de las redes de televisión, por allí mismo se está prestando el servicio de internet. Es una red que se llama HFC. Esta misma red de televisión también nos va a servir para prestar el internet. Es por ello que no en todos los sectores, no en todos los barrios en este momento se puede prestar el servicio, pero hay unos donde ya hemos hecho ese cambio tecnológico, donde ya estamos prestando el servicio. Llevamos más o menos un 50% de cambio de redes, o sea que este 50% de la población ya puede gozar de los beneficios de tener el internet. Este servicio viene siendo ofertado en planos residenciales y comerciales de 3, 5 y 10 megas. A unos precios que se ajustan al presupuesto desde los niveles 1 hasta el nivel 4 o 5 si existe en el municipio. Tenemos también la oportunidad de tener un descuento si ustedes como usuarios también tienen nuestro sistema de televisión, es decir, que si los usuarios tienen televisión tienen un descuento al momento de tener el internet. Además, tiene una ventaja y es que no tienen que pagar la instalación. Para las personas que no desean tener televisión, sino solo internet, se puede también. Precisamente vienen y se acercan a las oficinas de la cooperativa Servicops en Servicafé y ahí al lado del sistema de televisión donde se paga la factura de televisión está una niña que los va a atender con mucho gusto y les va a explicar cada uno de los planes y cómo pueden acercarse, por supuesto, para tener este servicio. Que volvemos y repetimos, es diferente de todos los servicios que se prestan de internet en el municipio de Sonzón. Es un canal internacional que viene directamente hacia nuestra cooperativa Servicops y de allí pues tenemos toda la parte técnica para poder distribuirlo por nuestra red HFC a través del cable de parabólica. Mayores informes en las líneas telefónicas 869-3366, extensión 100 y en el número 311-747-8294. Y entonces de aquí vamos por ver el videoón. Bueno pues versos en el videoón. Música 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 Música